De este tema ya hay un video en el canal y hasta donde puede llegar la imbecilidad de algunos en streaming. No me entra en la cabeza que tan estúpidos pueden llegar a ser aquellas personas que hacen desafíos, sobre todo en vivo. Pero me parece que como dice el dicho, la estupidez humana no tiene límites. Y es eso lo que vamos a hablar un poquito a continuación. Le voy a leer una noticia lamentable, muy lamentable de Infobae que dice así. Arrestaron al youtuber ruso porque en un desafío incitó a su novia al frío extremo de Moscú y murió congelada durante la transmisión en vivo. La joven de 26 años también había sido rociada con gas pimienta y sufrió múltiples lesiones en la cara, infringidas en una pelea con su pareja que también se transmitió en vivo. O sea gente, aparte de la imbecilidad, esta pareja era extremadamente tóxica. ¿En qué p*** cabeza cabe que le tires gas pimienta a tu pareja? Y sobre todo la transmitís en vivo. Me dan tanto asco las personas que lo ven como las que las hacen. Continúo con la noticia. ¿Qué tan lejos llegaría por un reto en internet? Para el youtuber ruso Stanley Bakrash, bueno ahí tiene el nombre impronunciable para mí, mejor conocido en la plataforma de videos como Refla y Panini, la respuesta fue exponer a la muerte a su esposa y enfrentar él mismo la cárcel, tal y como lo estás viendo en pantalla. Siendo acusado de homicidio por haber causado la muerte de su novia, Valentina, también ahí tiene el nombre impronunciable en ruso, de 26 años, tras haberla dejado expuesta a la inclemente frío de Moscú. Estamos hablando del frío de Moscú. ¿Sabes lo que es el frío de ese lugar? Durante horas y con respuesta a un reto que le propusieron sus seguidores durante un streaming en vivo. La gente se enferma. No todos obviamente, pero la gente que quiere consumir esto son enfermos mentales. La noticia continúa diciendo que no era la primera vez que el youtuber había hecho cosas de este tipo. Gran parte de su sequitos, o sea de su gente, lo había obtenido precisamente porque aceptaba cosas extremas o incluso degradantes a cambio de donaciones de quienes estaban observando la transmisión. Sepan que yo ni en pedo hago cosas similares. No hay toxicidad en este canal más que las puteadas que puedo llegar a meter con respecto a cosas que me indignan como esta. Valentina solía participar en estos vivos, aceptando en ocasiones los restos vergonzosos que estaba sometida esta mujer, que eran unos dementes. Y la noche que murió, sin embargo, las cosas salieron de control, obviamente. Cuando se sale de control y cuando muere o hay una lesión muy grave, como mínimo. Primero, alguien que participaba de la transmisión dio una donación a Redfly que rociara con gas pimienta en la cara a la chica. Algo que la hizo gritar, retroceder del dolor y pedir agua. El youtuber en primero se negó, según dice acá la noticia. Y subió la apuesta, pues la otra persona ofreció mil dólares. Si se atrevía a echarle de la casa al frío solo con ropa interior. Y así lo hizo. Todo frente a las cámaras. La desnudó, la sacó al balcón de la casa, del departamento, donde la dejó atrapada a la merced del frío de la capital de Rusia. El frío de la calcada de la hermana hace ahí. La joven estuvo horas fuera de la casa, gritando, golpeando la puerta entre súplicas para que la dejaran entrar. Pero el chabón se negó, no lo hizo. Hasta que los golpes y gritos se detuvieron y decidió ir a ver cómo la estaba pasando. Ya era tarde. Lo que encontró fue el cadáver de Valentina. Congelado en el frío, algo que lo aterró. En imágenes ustedes están viendo cómo está arrastrando el cuerpo de la mina. Siempre transmitió todo. Todo transmitió. Está congelada, decía. Después llamó a servicios de emergencia, quienes llegaron minutos después y constataron la muerte de la chica. Y en ningún momento el youtuber se detuvo la transmisión. Tal y como te digo, todo está streameado. Todo lo hizo stream. La cual ya no está disponible en su canal. Obviamente, solo los fragmentos que están viendo ustedes acá. Eso es lo único que está disponible. Porque el resto está todo borrado. Con lo cual me parece perfecto. Por una cuestión de respeto hacia la propia mina y los familiares. Con sus últimos tres videos en donde sale la joven. Bueno, no obstante, fragmentos se han filtrado. Como este, en Telegram, medios de comunicaciones rusos, etc. Además, se especuló que la mina estaba embarazada. Ya que en la transmisión previa de su muerte en el canal del vago, del novio. Habían mostrado su barriga y afirmaban, supuestamente, que quería quedarse de una niña. O sea, que quería tener una nena. Sin embargo, se comprobó que era falso. De acuerdo con el primer reporte policial sobre este caso. En dicho reporte, citado por los medios rusos, por la BBC Rusia y la RBC. Se afirma que la víctima presenta varias heridas en la cara. Producto de golpizas. ¿Qué le habría propinado este flaco? Dicha golpiza, afirma a los oficiales, que lleva en el caso, perdón. Quedó registrado en uno de los streamings. A donde fueron borrados también del canal del YouTube del sospechoso. En las transmisiones en vivo, en internet, numerosos espectadores vieron la golpiza a la víctima. Sin hacer nada. No hicieron nada. Nadie llamó a la policía. Nadie dijo nada. Nadie. Todos disfrutaban de cómo un tipo golpeaba a su mujer en vivo. Enfermos. Así en otras ocasiones de cosas ilegales que se dieron, que están siendo evaluadas con investigaciones por parte de las autoridades rusas. Él afirma que es inocente. Esto es lo más gracioso de todo. Él afirma que es re inocente y resalta que llamó a la ambulancia para que la atiendan a la novia cuando se percató que ya estaba inconsciente. O sea, un imbécil total el flaco este. El joven youtuber declaró que Valentina consumía drogas y que su muerte podría haberse dado por sobredosis. Encima. Encima de eso. Pero según el perito que le encontraron, dice que le encontraron lesiones de cráneo cerradas, múltiples contusiones, hematoma subdural, si lo pronuncié bien. Que se formó en consecuencia al menos tres impactos en la cara. O sea, tres trompadas directamente. El youtuber permanece detenido en estos momentos por las autoridades rusas. Ahora yo te pregunto, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué te pasa por la cabeza a ver la cara de este imbécil en primer lugar y todo este suceso? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en la caja de comentarios su parecer con este caso aberrante de streamings. El otro video que yo les estaba mencionando es, ahí lo tienen en pantalla, también lo tienen en el link para que vayan y vean otros casos horrorosos de streamings que hacen cosas que, Dios mío, no me entra en la cabeza como hay gente tan estúpida en el mundo. Pero bueno, es así. Si te gustó el video, manito arriba, todas las cosas que ya sabés. Vamos a estar dándole más caña a esto de los más acelerada al tema de hacer videos para ustedes. Lamento no aparecer en este momento. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal del Justy. Pégate una vuelta por el canal. Seguramente algún que otro video te va a gustar. Y nuevamente, gracias. Gracias por estar. Nos vemos en la siguiente. Bye.